Se viene la segunda y última entrega de este trabajo realmente maravilloso que han hecho nuestros compañeros Julián Chabert, Gerardo Tejeda y Luis Mesa en la edición de conocer por dentro las cavernas de las brujas. Muchos de nosotros yo no lo conozco por dentro, ¿usted la conoce? No, no, no he tenido la oportunidad de estar allí en el interior. Bueno, a muchos nos ha pasado lo mismo cuando hemos visto estas entregas y de esta forma tan específica y particular que nos han enseñado con esa pasión que lo caracteriza a nuestro compañero Julián y a Gerardo también con las cámaras mostrando de todos los ángulos cómo es este mundo subterráneo. Por fuera, la Cueva de las Maravillas se disfraza de montaña y nieve. Por dentro, las formas confirman el capricho del agua y del tiempo. Estela Chilaca, guía de la caverna, nos cuenta qué pasó en el tiempo de los fósiles cuando el hombre solo era un sueño de los dioses. ¿Viste donde nosotros estamos caminando ahora? Acá hubo muchísima agua, hubo acá en el pasado. Imaginate ríos que anduvieron por acá. ¿Pasado cuánto? En el pasado, hace millones de años atrás, miles de años atrás. Por acá pasó un río, ¿esto lo hizo el agua? Esto lo hizo el agua, claro. La caverna y el agua, la vida y la muerte. Imposible no pensar en los chicos de Tailandia y preguntarnos por nuestra propia seguridad. Esa caverna sigue inundándose en la actualidad. Esta estuvo inundada en el pasado. En la actualidad ya no, porque nuestro clima cambió. Entonces ahora ya es más bien un clima seco, ¿viste? En la sala principal se encontraron vestigios de la cultura pehuenche. Pero, ¿qué hacían los pueblos originarios en el subsuelo de la patria? Los arqueólogos llegaron a la conclusión de que en el pasado nuestras tribus, especialmente de los pehuenches y de los puelches que estaban acá, usaban esta gran sala como, no era su hábitat, pero sí era un lugar de refugio. No nos olvidemos que ellos muchos de estos elementos líticos que trabajaban, muchos de ellos los utilizaban para, ya sea para elementos de caza, de lo que fuera, punta de flecha, todo eso. Entonces, todos esos elementos luego los iban a terminar en otros lugares. Excelente. O los utensilios que utilizaban para sus comidas diarias y todo eso, ¿no? Seguimos nuestro viaje hacia abajo y hacia adentro. Y llegamos a la sala de la estalagmita gigante, un penitente mineral que crece un centímetro cada mil años. Estamos en la sala que se llama la estalagmita gigante, que acá la estamos viendo. Es una gran estalagmita, como podés ver. Es gigante de verdad. Así es. Gigante, por lo menos es importante que sepan esto. Gigante en esta caverna. Hay otras más grandes. Claro, porque vos tenés que pensar que hay cavernas en el mundo que pueden tener estalagmita de seis metros de altura. Es gigante en este lugar, para nosotros, es la más grande. Es la más grande de la caverna. De la caverna. Y miren arriba, arriba nos vamos a encontrar con la gran estalactita que le manda la gotita, ¿ves? En estas vacaciones de invierno, a razón de 100 por día, llegan los turistas a la cueva. Animados, después de lo de Tailandia, por una mezcla de miedo, curiosidad y morbo. Cuando entré acá, lo primero que vi fue a ver una salida, ¿no? Que, digo, como yo le comentaba a la guía, como ella me dice, que la única entrada y la única salida que tenemos era eso, pero yo lo que miré fue un orificio donde entraba la luz, ¿no? Para ver si teníamos otra posición. En el reino de las sombras, volvemos a pensar en los chicos de Tailandia. Y Estela nos explica cómo pudo afectarlos el silencio absoluto. Se escuchan las gotas, fíjate que se escucha cuando respiramos, se escucha cuando tragamos saliva, se escucha el estómago, todo se siente acá, se escucha todo, todo. La gotita, un ratito, nosotros podríamos disfrutarla. Pero si estuviésemos mucho tiempo acá, la gotita que disfrutábamos recién podría ser una verdadera tortura. Ya vamos de salida. Fueron cinco horas de sensaciones extrañas y apasionantes. La caverna de las brujas tiene la última palabra. Por supuesto, a través de su traductora. Hay lugares como este que te ayudan. Te ayudan a un montón de cosas, a que vos lleves una vida distinta, ¿no? Porque la verdad que son lugares que te hacen pensar, te hacen reflexionar sobre un montón de cosas, ¿no? Y de hechos que uno vive todos los días, donde hay mucho ruido, y venís acá y contemplás un silencio total y es fantástico.